Ya lo saben, un fichaje ya mediático, yo les puedo en poder, ya les voy a vencer No le hacen un tapón ni haciendo castellez El cabrón dijo que vende las camisetas y verás que yo soy un cabrón Y el Jordan se enfada y dice, él es Superman y yo superpollón Así es como va el cabrón, sabes que parche Todo el mundo va botando ahí ya la pelota, pero él no Él es más chulo y hace canatas cuando va volando Estaba diciendo a ver quién me la coge aquí arriba Todo el mundo sabe que Superman no respira, no lo necesita Pa' que va a respirar si el cabrón es mejor que el todo el mundo mundial Así es como va el cabrón, no es un gay, ya veis Que nadie le puede parar, ni LeBron James Sabes que todo el mundo dice, no creo que le revienten Juega el solo, montra 420, juega con toda la liga, toda la NBA Y yo sé, el anillo ganador se lo va a llevar Y así es como los puede partir, porque improvisando hermanos ya los va a destrozar ¡Tiempo! Bueno, chavales, ¿os ha quedado claro? Sí, sí Vamos al lado, vamos al lado Ahora tú, ¿tema? Tu abuela se vuelve loca y te ataca con utensilios de cocina Vale, venga, eso es bueno de ese tema Venga De repente me transformo Viene mi abuela y me mete toda la puta cabeza en el horno Yo qué sé, se me va la olla en volandas Yo estoy aquí con las zapatillas de andar por casa Está claro que mi abuela está un poco pa' allá Como cualquiera, me ataca con tijeras Ella dice, niño eres un cabrón Y la hija de puta agarra el cuchillo de cortar jamón Hostia, ¿será hija de puta que...? Eso no, porque mi bisabuela no era prostituta Y yo qué sé Se me va la perola como ella Me ataca con las cazuelas Está claro que es más grande su sostén Pero ella me mete con una puta sartén Ajá Está un poco pa' allá Por eso me pega con toda la barra de pan Congelada Con dos potes de conservas Ella no, se conserva Está claro que está casi muerta Pero me mata antes a mí Para no acabar tan tuerta Como yo la dejaría a ella Por eso la cabrona va y me ataca Con una puta paella ¡Tiempo!